Hola, morirme de amor. Esta noche en La Hija del Mariachi. Esto sí es usted, ¿verdad? El otro es una farsa. Y yo siempre lo supo. Clara está trabajando en el bar Cantina en Bagué. ¿Qué? Todo parece indicar que dos fracasados se encontraron. ¡Ey, ey, ey! ¡No me lo toques! ¡No! ¡No me lo toques! ¡No! No utilices a Rosario para molestarme, man. Eso sí no se hace. La Hija del Mariachi. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.